Hola amigos de youtube, si hay ruido es porque estamos viendo la tele Voy a hacer el primer tutorial de peina a tu propio pony Es super fácil hacer esto, aunque a mi me cuesta un poquito Porque yo no tengo cuerno y eso No soy unicornio, lo hice con la ira para hacer el tequillo y me soñé perfecto Y solamente tengo una liga así que no puedo mostrarse los Van a necesitar Una liga así, parecido Ahí les digo Y un... Y un peine de estos Se los recomiendo, este peine se los recomiendo, esta genial Es muy sencillo Es solo eso Es solo eso, ok Bueno, agarramos Empecemos Agarramos así Así Machones así, más o menos Un poquito De este De este acá la orejita Se los sacamos Si De ahí Por ejemplo, esta así el pony Y... Lo agarramos Lo agarramos así Y se los recomiendo hacer con un pony que tiene desenredado el pelo Pero... Pero... No estoy en condiciones como el cabello de estrellita Está... Está muy... Pero muy... Muy enredado No quiero hablar de eso Es vergonzoso Y bueno ¿Qué más da? Creo que debería saber quién soy Me voy a peinar el pony Me voy a peinar el pony Me voy a peinar el pony Cepillamos a Poshack A Bochack Eh... Ej... Hasta que quede bien desenredado Como la mía no tiene tan enredo el pelo Pero sí el de la cola Se lo habia recomendado que Se la ataran a la patita Porque si de arriba Te quedas así raro Bueno, cuando ya terminaron De peinar a su pony De la oreja De la oreja Agarramos esto así Agarramos los pelos Que terminan de la oreja Quede prolijito, ok Ok Esto así Así Se lo ponemos Así la cara Lo agarramos así Y hacemos Esto Que quede esto así Ok Así tendría que quedar Así Así tendría que quedar más o menos Y después Agarramos otra vez Hacer el mismo pelito Que nos quedó así Y lo volvamos a poner Adelante No, a mí no me chile muy bien Así que Espero que ustedes Salga mejor Ok Ok Tendría hacerlo de vuelta Perdón Ok Tengo una mejor idea Agarramos este pelo así Se lo volví a peinar Se lo volví a peinar Esto es bueno No es hacérselo Haciéndole Esto así Pasárselo Quedaría así Pero Y esto acá Se quedaría Ay Se me Se me arrebaló el dedo O si no La opción 2 La opción 2 Es Es Agarrar el pony así Se le Es Agarrar Esto así Estirárselo Sí Y les quedará Así Una cámara Es rara El peinado Pero Pero Un vivo Es Ok Algo así Algo así Tendría que quedar No sé Cómo les quedará A ustedes Pero Les tendría que quedar Así Tipo Flequillo Flequillo Así Flequillo Peludo Así Tendría que quedar Más o menos Un poquito Más o menos No sé Cómo les quedaría A ustedes Ok Ahora se lo Atamos ¿Dónde quedó La ñiguita? Acá está Ahí está Ok Voy a editar el video Porque 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 sí No sé Si ustedes Lo quieren hacer Pero Esa parte Les quedará Más larga Pero Es mejor Que les quede Larga Porque Si quieren Una cinta roja Se lo atan Se lo atarían Si tuviera Una cinta roja Se lo ataría Que así Queda Esto debería Estar Si Más o menos Vamos a distinguirlo Con el Con el Raposiac Que tiene Peinado De la televisión Que yo digo Que Que son hombres Que es Apple Ok Ay Quiero que me voy Esperen Ya voy Esperen Ya voy Listo Listo Más o menos Quedo 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 más o menos Pero cuando tenga otros ponis Claro Les salió Les salió Tutorial Y es Tutorial No me sale Como así Ok Espero que les haya gustado Uy Entonces Ay Que hermoso Que hermoso No es tanto Ok Repito Solamente un cepillo Y una liguita De esas Que cuando te compras el poni Te viene Te viene Con el pelo atado Con una liguita Ok Ok Esperemos Que les venga Con la liguita Porque Si es por las dudas Suscríbete Suscríbete Yo espero Que Te guste El peinado Y Perdón Si charló Mucho Es que Me gusta charlar Jeje No sé Si les gustó Como le hice Un poquillo No hay que mojarle El pelo No hay que mojérselos Es solamente Feinarlo Y que Repito Y que no esté En condiciones De este cabello Gracias por ver Te Adiós